Bueno, aquí contento toda la gente con la emoción de que ganó y que prácticamente nada cambia, que todo continúa y darle la oportunidad de nuevo a él para que lo dé otra nueva perspectiva, otra nueva oportunidad y que realmente logre lo que él dice que no había logrado por haber estado comprometido a tantas cosas como había estado la economía en nuestro país. Así que, no contento, sí, esperando que esto sea mejor, que tenga nuevas oportunidades y que nosotros y los latinos seamos tomados en cuenta para que progresemos y que podamos tener una buena reforma de la autoridad pronto. Gracias. 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 Gracias.